Blake Lively y Ryan Reynolds derrochan romanticismo y hacen que todos deseen la relación que ellos tienen. Y cómo no, si lo que han construido juntos parece película romántica. Pero para llegar a eso, tuvieron que suceder muchas cosas que te contaremos en este video. La historia entre Blake Lively y Ryan Reynolds comenzó por el año 2010, cuando fueron invitados a participar de Linterna Verde. En ese momento, él era esposo de Scarlett Johansson y ella como la novia de su eterno enamorado de Gossip Girl, Ben Batsley. Ambos muy entusiasmados con la película, comentaban que en el set tenían una conexión increíble y que estaban muy felices de trabajar juntos. Estas impresiones poco a poco comenzaron a tomar un rumbo más íntimo, muy cerca de ser señales de Cupido. Estamos hablando de que Ryan comentaba que Blake cocinaba delicioso y que Reynolds tenía el humor que esperaba Lively en una pareja. Pese a eso y a que con el paso de los meses, ambos habían cambiado sus situaciones sentimentales, no se concretó nada. Mientras Ryan daba tips de divorcio, ella paseaba por Europa de la mano con uno de los hombres más codiciados de la pantalla grande, Leonardo DiCaprio. Todos pensaban que sería un capricho más de lío, como con las otras distinguidas modelos con las que salió. Sin embargo, él se encargó de demostrar lo contrario, permitiendo que lo fotografiaran junto a Blake en situaciones muy románticas. ¿Cómo sucedió en la ciudad del amor? Aunque los esfuerzos de DiCaprio fueron hartos y sus amigos comentaron que nunca lo vieron tan flechado. Lively pasó de él para retomar lo que ella y Ryan habían llamado química profesional. Poco a poco pudimos verlos paseando a sus perros, visitándose en sus cumpleaños, teniendo citas misteriosas y románticos encuentros. Pero no fue hasta la Navidad del 2011 que se obtuvo la foto más comprometedora de todas. Cuando Ryan llevó a Blake a Vancouver a pasar las fiestas con su familia, no tuvo que pasar mucho tiempo para que esta acontecida y ya muy evidente relación diera el siguiente paso y concluyera con un si quiero delivery. Desde ahí en adelante, los actores se convirtieron en una de las parejas favoritas de Hollywood. Bastaba una mirada entre ambos para que el amor y la complicidad que tenían inundara todos los espacios. En especial las alfombras rojas, en donde sí que saben lucirse. Podemos parar solo un segundo para apreciar lo bella que se ve Blake. Es como si siempre brillara. Pero no solo son guapos y talentosos, también tienen un sentido del humor único. El que hemos descubierto gracias a las divertidas bromas que se hacen a través de las redes sociales. Como esta cuando Ryan publicó un video promocionando su propia marca de Jennifer y Leigh-Bly le comentó, Creo que esto me dejó embarazada. O cuando Ryan saludó a Blake por su cumpleaños en un post con una selección de fotos fail de Blake. Como esta con los ojos cerrados. Está a punto de perder su sombrero por el viento. O esta en donde prácticamente se ve solo Reynolds. ¿Y a ti? ¿Te gusta esta pareja? Escribe tu opinión en los comentarios. Le enviamos un saludo a Ibanita Rojas que nos comentó. Saludos desde Bolivia. Me encanta el canal. Gracias y nos vemos.